La nueva victoria de Tassin. La declaración del niño secuestrado no es clara sobre la muerte de Salih, pero quien más encaja es Tassin. Pusieron a Tassin bajo custodia. Suhan y Sesur le entregan al fiscal el CD que Suhan encontró en la habitación de Risa. Como no se obtuvo por medios legales, no es una muy buena prueba. Arrestan a Sesur por escapar antes y tomar como rehén al fiscal y lo ponen bajo custodia junto al señor Tassin. Allí, Sesur hace que Tassin empeore con sus preguntas. Sesur es condenado a no volver a acercarse a Risa. La policía lo está vigilando. Risa también nota la ausencia del CD robado en su habitación. Al mirar las cámaras, detecta la entrada de Suhan y del personal que lo ayudó y lo despide. El fiscal llama a Risa al día siguiente y le pregunta por el CD que hay en su habitación. El hombre se niega y el fiscal no puede hacer nada porque se considera que las pruebas son ilegales. Risa va a decirle que se mejore pronto a Tassin, pero el hombre no lo deja entrar. Mientras Kahite hablaba con Ulia al final del último episodio, ella se asustó de la mujer y se cayó por las escaleras mientras caminaba hacia atrás. No le pasó nada a Kahite ni al bebé. Corjan no puede estar seguro de si Ulia tiene algo que ver en el incidente, pero no puede dejar a Kahite en la mansión y la lleva a su casa. Kahite está de buen humor, pero cree que su marido la engaña. El hombre de Risa, que parece un viejo mendigo, es atrapado. Él asume la culpa. Dice que a cambio aceptará dinero de Risa a Tassin. El hombre es atrapado y admite su crimen. Mirivan también identifica al hombre. Valiente no acepta la situación. Tassin es llevado al hospital y se le realizan pruebas. El médico quiere hablar con Suhan. Tassin Bey se entera de que puede tener una enfermedad muy grave. Los médicos dicen que puede irse a casa. Reciben información de que Tassin Bey también participará en la licitación. El señor Tassin se entera por Buland de cuánto ofrecerá a Corjan. Y gana la licitación pujando solo 1 lira más. Sirin, por otro lado, piensa que no es apropiado que ella se quede allí porque mató a su padre Sesur. Sin embargo, no deja a Kemal y Sirin. Lindo, le dice a Sesur que Risa ha estado recopilando fotografías de Suhan. Sin embargo, Sirin le oculta a Kemal lo que Risa le hizo. Sin embargo, Kemal, que escuchó hablar a Sesur y su esposa, va al hotel de Risa y ataca al hombre. Desafortunadamente, mientras Risa, acompañado por Tufan, golpea a Kemal, Sesur lo alcanza, pero la policía interviene en el incidente. Risa va a la prisión de Adalet y le dice, renuncia a Tassin, de lo contrario le daré a la policía la información que hará que lo metan en prisión. Cuando Justice llega a la prisión y le pregunta a Tassin sobre la situación, se da cuenta de que su hermano está diciendo la verdad y acepta mantenerse alejado de Tassin. Sesur conoce al hombre que asumió la culpa en prisión e intenta persuadirlo para que hable. El hombre está un poco de acuerdo y empieza a asustarse. Risa le pide a Turan que encuentre a alguien que silencie al hombre en prisión. Atacan al hombre. Llevan al herido al hospital. Aunque intenta alcanzar al valiente para impedirle que haga algo, Risa lo mata asfixiándolo con una almohada. Mirivan anuncia la noticia de que participará en las elecciones municipales con un cóctel en el hotel. Kahite también irá al cóctel, pero no debería venir por consejo del médico. Sin embargo, proviene de los celos y causa problemas sin motivo aparente. Risa anuncia que es el nuevo dueño del hotel para fastidiar a quienes quieren distraerlo del cóctel. Cuando Kahite se entera de que el hotel fue entregado a Risa, va a la nueva oficina de Tassin para hablar con él y proteger los derechos de su hijo. Allí escucha a Tassin hablar de este tema con Buland, gracias a quien ganó la licitación, y decide hablar con Buland. Mientras Cesar se dirige enojado hacia el hotel donde se hospeda Risa después del asesinato del hombre en el hospital, Suhan viene al hotel hacia Risa para descubrir cómo chantajeó a su padre y le quitó el hotel. Risa le dice que tiene muy mala información sobre su padre, lo lleva a su habitación y le muestra las imágenes. Le pide a la mujer que lo ayude y evite que Cesar acceda a cierta información. Mientras Suhan se sorprende, Cesar empieza a llamar a la puerta de la habitación. Es hora de tomar una decisión para Suhan. ¿Elegirá al padre enfermo o al padre de su hijo por nacer? ¿Podrá Cesar sobrevivir a este juego? Cesar pasa momentos difíciles después de que se encuentra el cuerpo de Salih en su coche. El fiscal le toma declaración y lo pone bajo custodia. Su abogado, Banu, también dice que incluso si acude al tribunal de turno por la mañana, lamentablemente estará en prisión. Cesar, por su parte, cree que debería estar fuera para investigar el incidente. Va al fiscal y le dice, le diré cómo cometí el asesinato, le mostraré la escena del asesinato. Los engaña y huye. Se esconde en la casa vacía de un amigo. Rifat le pide dinero, teléfono y ropa a su hermano. Pensando que Cesar se pondrá en contacto con él, el fiscal le pide a Suhan que los ayude a tenderle una trampa a Rifat Bey. Suhan acepta y le entrega a Rifat una caja de reloj con un dispositivo de seguimiento. Supuestamente es un regalo para Sesur. Cuando la policía sigue al hombre, lo encuentran bebiendo en una casa vacía. El hombre dice que encontró el dispositivo y les está jugando una mala pasada. Sirin consuela a su madre, identifica a su padre, lleva el cuerpo a su aldea y lo entierra. Luego le cuenta primero a Suhan y luego al fiscal lo que pasó entre su padre y Risa. El incidente adquiere una dimensión diferente. Suhan también entra a la habitación del hotel de Risa y graba el vídeo que encontró allí. En el vídeo ven la conversación de Salin mientras preparan el mecanismo para matar a la madre de Sesur, la señora Fugen, y conspiran contra Tassin. Sin embargo, Suhan aceptó la solicitud de ayuda del fiscal para no rechazarla. El hermano Rifat contó la situación. ¿Quería llevar al pueblo el mismo hasta Sesur? Sesur no quiere que ella se meta en estas cosas, pero ella no escucha. Encuentran la escena del asesinato gracias a una flor rara debajo del zapato de Salí e informan a la policía. Risa, por otro lado, le gusta el hotel donde se aloja y lo solicita mediante chantaje al señor Tassin. El hombre se ve obligado a aceptar. También quiere un coche para usar. Contrata a Turán para que trabaje con él. Para deshacerse de Ulia, Jajaer se acerca a Turán y le cuenta sobre su bebé. Aunque el hombre primero quiso secuestrar al bebé, pensó que sería mejor para él si se quedaba en la mansión Corludag y se daba por vencido. Cuando Ulia escucha esto, discute con Cajaer. Y Cajaer, temeroso de ella, rueda escaleras abajo mientras retrocede. Mientras mira las imágenes de Risa, Tassin cometiendo el asesinato, se da cuenta de que hay un niño de la escuela allí y va tras él. Sesur y Suhan encuentran la escena del crimen y encuentran la casa del niño con el borrador del niño. La madre del niño tiene miedo y no quiere hablar. Pero después de un tiempo, Risa secuestra al niño y amenaza a su madre, atrayendo a Sesur a una trampa por lo que llama la policía. Valiente es baleado por la policía mientras tanto, el niño cautivo escapa y Mirivan lo encuentra y lo lleva ante el fiscal. El niño cuenta lo que ve. El fiscal hallana la casa donde están Sesur y Suhan, corajudo. Si bien fingió que Suhan era su rehén para mantenerlo alejado de esto, el fiscal dice que el niño lo contó todo e identificó a alguien. El episodio termina aquí. Salí murió. Sesur fue detenido. Ha llegado el día del juicio de Tassin por el asesinato de la señora Fugan. Todos están ahí. Han surgido nuevas pruebas. El mecanismo con el que se fabricó Fugan fue retirado del almacén del lugar de trabajo de Suhan y el vigilante nocturno que estaba de servicio en ese momento también está desaparecido. Además, el mecanismo que permite abrir la jaula funciona con un mando a distancia. El señor Tassin será absuelto un poco más. Tanto Suhan como Sesur van tras el vigilante nocturno desaparecido. El hombre no está en casa. Identifican a su novio y se dirigen al hotel donde trabaja la chica.